¿Qué onda amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Úpulo. Hoy vamos a probar la famosa sock en sandals de Humble C. Vamos con la intro que eso va a estar muy bueno. Humble C es una cervecería fundada en 2015 en Santa Cruz, California, Estados Unidos por Nick Pavlina, Taylor West y Frank Scott Kruger. Es una cervecería que últimamente ha cobrado muchísima relevancia por fabricar estas cervezas locas, esos estilos sour, smoothie, incluso esta famosa de superalimento. Son cervezas que son aquí en México de muy alto precio, sin embargo cuando llegan se acaban muy rápido. La verdad están causando furor, su sour y todo este rollo. Y bien, esta cerveza sock and sandals es su cerveza más conocida, la más popular que tienen. Igual es una de las primeras, es todavía una IPA, algo más relax por así decirlo, no tan loco. Y nos la mandaron nuestros amigos de Euro Cerveza, así que si ustedes se quieren hacer de estas cheves, les recuerdo que vayan a buscarlos. Y puedan conseguir, ya saben, las mejores cervezas no nada más de Europa, sino de Estados Unidos, México y el mundo. Así que vamos a ver qué tal. Ok, sock and sandals es una American IPA o IPA de la costa oeste de 6.6 grados de alcohol por volumen y 64 IBUS, cosa que es bastante estándar en este estilo. También cabe recalcar que a diferencia de la mayoría de las West Coast IPA, esta no es una cerveza filtrada, sino es una cerveza turbia, entrando en esa tendencia de las Foggy. Porque tiene adicionada avena, ¿no? Juelas de avena. También cabe recalcar que los lúpulos utilizados para estas cervezas son Citrus, Centennial, Zinko y Chinook. Son muy, muy recurrentes en estas tipas americanas, ¿no? Son lúpulos de perfiles ya conocidos cítricos, ¿no? Es algo muy recurrente. Y bien, la temperatura adecuada para la degustación de una American IPA es entre 7 a 10 grados. Ya recordarán que siempre las tomo un poquito más frías por el calor que hace aquí en donde yo vivo. Y la cristalería adecuada para disfrutar esta cerveza, pues, puede ser un vaso shaker, incluso una pinta americana, una pinta inglesa o, por supuesto, un vaso IPA. En este caso vamos a utilizar estos vasos IPA que nos mandaron nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Recuerden entrar a su página para hacerse de cristalería preciosa como esta. Y no vamos a esperar más, hay que darle con todo. Vamos a utilizar la vieja técnica de solo servir un poco. La estirbo así de golpe muchas veces para que el gas escape y podamos disfrutarla de mejor manera. No importa que haga un poquito más de carbonatación de lo normal, al final desaparecerá. Vamos a proceder a percibir sus aromas. Huele riquísimo, ¿no? Esto definitivamente lo primero que vino a mi mente y es claro es la piña. Huele riquísimo, maracuyá, cáscara de naranja. Obviamente estos lúpulos son de perfiles cítricos. Detecto quizás algo herbales como estas resinas de pino. Muy, 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 muy atenuada la piña, ¿eh? Me recuerda a los aromas que tenía la pizza pork, su amisipas. Los voy a dejar por ese lado. Incluso toronja. Se siente también algo dulce, probablemente de las maltas. En este caso obviamente utilizan maltas claras. El alcohol no se puede percibir. Los aromas son cítricos, ligeramente herbales, muy limpios. Me agrada. El alcohol no se percibe. Y bien. Excelentes aromas. Vamos a ver qué tal ahora sí a servirla toda para observar su hermosa colorimetría. Mira nada más en este vaso, ¿no? ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Pues bien, como les decía, es una cerveza turbia. El color es maravilloso. Es un amarillo brillante. La carbonatación se observa muy poco. No se puede distinguir bien por lo turbio que es la cerveza. Tiene unos ligeros destellos doraditos en los costados del vaso. Y como decía, la carbonatación no se observa ascendiendo. Pero forma un jiste precioso de burbuja de color blanco pulcro. La burbuja es súper pequeña, súper compacta. Algunas se están reventando. La retención de la burbuja de la espuma es buena. La corona de espuma es como de un dedo, más o menos. Se ve notable. La adherencia a la pared del vaso de esta se ve bien. Tiene apariencia cremosa. Y creo que luce maravillosa en este vaso, ¿no? Vamos a proceder a degustarla porque la verdad se ve súper antojable. Y no vamos a permitir que se atempere más. Así que, salud. ¡Qué fácil de beber! Wow, esto está adictivo, sinceramente. ¡Qué difícil trabajo este de estar degustando las mejores cervezas del mundo para ustedes! Pero bien. Ok, es una cerveza de cuerpo medio. Sí se siente algo cremosa. Probablemente por la adición de estas sucuelas de avena. La carbonatación no se percibe en la lengua. Se siente entre... Como decía, como el cuerpo es medio, se siente ligeramente espesita. Pasa de una forma, pues, agradable, suave. Smoothies es suave en la boca. Inmediatamente podemos sentir esta jugosidad, esa frescura que le dan estos matices de los lúpulos cítricos americanos. Inmediatamente nos recuerda al sabor de un jugo. De un jugo de naranja con zumo, un jugo de frutas con este zumo incluso. Y después se pueden sentir algunos matices de la malta dulce. Es una malta muy pura. No aporta demasiados sabores integrales. Simplemente un dulzor de la malta. Posteriormente podemos sentir como los ácidos alfa del lúpulo inundan nuestra boca no agresivamente. Sin embargo, sí se puede sentir resinoso, sí, hasta cierto punto oleoso. Como la boca se llena de esta explosión del sabor amargo. Moderado, no es agresivo. Y comienza definitivamente el encanto de esta cerveza, ¿no? Que es refrescante como un jugo de un cuerpo suave, cremosito, un poco dulce. Y de pronto choca con el amargor. Que el amargor lo cubre todo. El espectro de amargor termina bañando la sensación. Y simplemente te quedas, wow, qué contraste, ¿no? Bueno, el retrogusto no es demasiado largo como en otras IPA. No es un gusto largo, seco, que te quede. Sí te queda un poquito, pues esta sensación de que has probado las resinas del lúpulo. Sin embargo, definitivamente te invita a seguir bebiendo. Es una cerveza muy fácil de beber. Muy cremosa. Y sinceramente, deliciosa. Salud, amigos. Bien, sabes que la IPA estuvo rica cuando prácticamente me tomé la mitad en dos sorbos. Sinceramente, es muy interesante. Tampoco nos dura la cabeza. Ni es algo como que, wow, súper loco, ¿no? Pero es una cerveza como me gustan. Es una American IPA hasta cierto punto sencilla. Sin tanto double drive hop ni tantas cosas. Pero es excelente. Se pueden sentir rápidamente esos sabores a la piña, maracuyá, ¿no? Eso, wow, wow, wow. Es un juguito que de pronto contrasta con lo dulce de la malta. Y obviamente todo esto que te da el amargor increíble. Y bien, respecto a si yo la recomendaría. Es una cerveza que están trayendo nuestros amigos de Euro Cervezas. Por un precio aproximado de 140 pesos. Creo que cuesta un poquito menos. Y se me hace un precio justo. Porque las cervezas de Humble si están... O sea, cuando no las traen importadores oficiales. Están por los cielos los precios. Entonces, creo que está bien. Respecto a si la recomendaría. Sí la recomendaría porque está muy buena. Pues el precio es algo, para ser sincero, elevado. Pero vale la pena probar este nivel de IPA. Si ustedes ya probaron la mayoría de las que están aquí en México. Y de las que están recurrentes. Tienen nuevas sensaciones. Quieren probar una American IPA de calidad. Se las recomiendo. Respecto al maridaje. Creo que me gustaría con unos tacos de chorizo con papa. No sé por qué pensé en eso ahorita. Con esta salsa roja de chile de árbol. O chile morita, creo. Pero, wow, si tienen... Estos saquitos llevan luego esta capita de grasa. Son bañaditos con grasa como los de canasta. Y creo que haría un contraste muy interesante. Los sabores del chorizo con papa y la grasa. Con esas resinas amargas de los lúpulos. Y bien. Creo que iría súper genial con ese maridaje. Y respecto a la calificación. Un producto genial. Le pondría más. Pero, sí, el precio es alto. Lo comprendo. Es Humble Sea. Son... Son de los que están haciendo las cosas mejor actualmente en la escena de las IPA y las Sour. Así que definitivamente entiendo el precio. Pero si el precio fuera más bajo. Obviamente le daría más. Le voy a dar un 8.5. Es una cerveza excelente. Y... Salud. Bien, amigos. Muchas gracias por ver este video. Si aún no están suscritos, háganlo. Vienen cervezas igual o más increíbles que esta. Si ustedes quieren hacerse de este tipo de chevecitas geniales. Recuerden visitar a nuestros amigos de Euro Cervezas. De todo el mundo. Y unos precios excelentes. Y también busquen a nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Para hacerse de... Ya saben. De la cristalería. Y nos vemos en la próxima. Salud, amigos. Salud, amigos.